bueno vamos a empezar antes que nada buenas a todos mi nombre es Draco, me presento rápidamente y pues bueno voy a estar haciendo esta serie de vídeos en la cual no voy a hacer una explicación de para qué sirve este campeón para qué sirve este ítem etcétera etcétera igual dentro del juego lo digo rápidamente pero no muy a detallada el concepto de estos vídeos vienen siendo para apoyar un poco el entretenimiento un poco divertido un poco de carismático y pues lo más importante entretenido y pues bueno este pocos me van a reconocer algunos no algunos si bla 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 pero bueno aquellos que me reconocerán pues les mando un saludo antes usaba máscara ahora ya me volví pro, antes me había dicho buen amigo por ahí no ocultes tu fealdad tu fealdad es lo que te hace, y pues bueno este vamos a comenzar y antes que nada les voy a mencionar un poco adelanto de lo que estaba hablando acá con el administrador ya los que nos llamamos, ya los que nos llamamos, los que nos llamamos el cuartos acá del tritín del todo pero vamos a empezar a hacer lo que viene siendo un pequeño torneo, un pequeño torneo o más bien un gran torneo porque estoy seguro que League of Legends Latinoamérica este es demasiado es muy muy grande muy extenso y pues la verdad yo creo que sí sí vamos a abarcar lo que son suficientes personas y pues no sé, esperemos que resulte todo correcto en esta situación del torneo, más adelante vamos a estar dando más detalles y todo pero pues ahorita lo que viene siendo un pequeño adelanto y todo este y bueno eso las preguntas van a van a surgir y todo lo entiendo pero ahorita es un pequeño adelanto nada más como el inicio de los vídeos y ya conforme vayan saliendo los vídeos va a haber más detalles más más información sobre todo esto este bueno antes que nada voy a empezar con esto enseñándoles para que no hay las preguntas y todo este estoy en liga oro 3 actualmente pues era plata este no juego mucho por el trabajo y el estudio y trabajo pero pues cuando juego le dedico su momento acá y todo a la vez diversión a la vez seriedad y pues voy a voy a jugar un poco acá relax, tranquilón, carismático y pues bueno vamos a echarnos un arranque un rapidín y pues bueno este en lo que encuentra partida pues así les comentaba de que va a haber un pequeño torneo que va a estar organizado por el administrador y por su servidor vamos a empezar con los baneos y bueno aquí no hay mucho la importancia de que le bajo un poco porque me voy a quedar solo y a ver si creo que ya va a salir la la de los baneos quien van a ir al bañar y ah mmm ok no, panteón, panteón, panteón se ve que está acá está poderosillo el hueón como dirían por ahí y bueno pues vamos a empezar que están yéndose por jungla están vaniendo lo que viene siendo jungla así de que vamos a jugarles duro aunque se vayan por Wukong están vaniendo lo más posible que hay ni si no, ok, si están yendo por jungla creo que uno de ellos pilló jungla o algo así el primer pick o sea tienen el first pick ellos creo que se va a ir por jungla lo más probable puedo banearles a mundo el segundo mundo está ahorita poderosísimo pero yo lo quiero utilizar mmmm, ¿quién les dañaré? voy a banear a Shibana también está fuerte Shibana ok, Yasuo, Yasuo supongo que va a ir mid puede ir mid mmmm, esa pone bueno bueno ya estando aquí en la pantalla de carga lo importante hay que resaltar aquí que no van a hacer videos así video tutoriales lo top 10 de algo, o sea, de lo que ya se está viendo mucho aquí lo que voy a resaltar es el rebane este un poco de 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 hacerlo divertido o sea, no nomás este bla 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 sirve para esto y esto y esto y esto nada, o sea, tranquilo acá tranquilo, llévatela y pues bueno te vamos a ver bueno, ahí pueden ver lo que es la composición de los equipos eeeh y pues bueno se me había olvidado decirles de que ahorita actualmente estoy en número 3 eeeh no, no soy de los que juega a diario juega todo el día y todas esas cosas pues este tuve el trabajo y que no no me deja mucho tiempo libre pero pues hago lo posible por por divertirme y tratar de de mejorar día a día en esos momentos que que tengo para para jugar el LOL y pues bueno este ahí como ven se va a poner ahí complicadillo la situación con ese Yasuo donde Yasuo mmm anda esto pe si lo sabes usar ah o sea oíate o sea no no me hace popó a todos no salía popó a todos porque no es que lo que es que es escudo o sea yo no sé mucho así de LOL y todo lo que veo pues lo que guacho te lo puedo decir o sea yo no me agarro a investigar que cae con el y de los pitos mamá igual eso después para para que los grabadores se quedan ya avanzados que quieren quieren ser pro y no me cargó no me salieron los campeones y bueno este déjenme reiniciar el LOL porque no me está cargando los campeones no sé por qué a ver cálmenla ahorita regreso bueno ahora sí no sé qué onda con el con el LOL que no me cargaba los personajes pero bueno no sé qué onda ese LOL se pone loquillo vamos a empezar acá a calabaciar no sé por qué no puedo mover la cámara pero bueno es porque estoy grabando nunca me había pasado eso el típico que maximizan ahora ya la la E por el daño que hace no está bien no me dejó llegar tal le vi grandioso flash y me doy por bien salido es que con la cámara bloqueada es un poco está un poco complicado es algo de acostumbrarme si no pues de rato lo guacho quiero poner agresivo ya ya y bueno este quiso jugar el valiente y pues ya no me regreso tranquilo poné el dolor un poco a la defensiva podía ir por vida pero no mejor porque tipo tiene runas de escalamiento aunque lo dudo mucho pero pues una y es que todavía no me el problema aquí viene siendo la pantalla o sea no me no le puedo mover tipo es por el problema que estoy utilizando al momento de grabar pero esperamos a ver que que acontece no puedo moverle ah no puedo moverle pero bueno vamos a ver que se puede lograr en esta partida jugando hardcore vamos a dejar el guard ya anda jugando tranquilón el chavo no tengo que estar al tiro de que no venga quien era en su jungla oye eso me fue el gordito lo único que quiero es que presione que presione a mí me gusta jugar más entre entre mi torre ya Y ya, tranquilo Nomás le avisé que ya andaba el guard Pero pues no creo que No le puso mucha atención Al mapa este Rengar Y pues lo aprovecho Vámonos, vámonos, vámonos Déjame quito esto Para poder ver más para acá Tranquila, tranquila la vida Ni de qué preocuparse Ok, vamos Otras posiciones Vamos, no pongo la cámara Porque no veo Bueno, ahí como ven Rengar le está jugando mucho al macho El macho alfa Este, puso el guard Si puso el guard Creo que no lo puso Porque trae dos O compró dos, no sé Bueno, ya dejó uno Creo que no, no lo había puesto Así de que Bueno, no podemos culpar el pobre Rengar Este 9, 10, 11 Acuérdense El guard Dura en 3 minutos Falta el anuncio Fue guard Fue guard Top 11 42 Orale, mi rey Orale, orale, orale A ver Orale, mi rey Anda bien Cabras Ok Ahí está Como Ah, o dirán Allá en board Enojate Uuuu Enojate 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 Pega Pega y corre Pega y corre Ya se echaron bot Genial En 20 Puseo vuelvo a tener Luty Ok Ok, vamos a poner El guard Si le venga Ya venga Va a huir Le debe estar diciendo Ayúdame Ayúdame Papi Oh ¿Por qué no me ayudas No ganas Diga top Es que ya El clásico De que lloran Estoy seguro Que al final Lo va a decir No Es que tengo Lo que es el chat Entre todos Bloqueado Ok No mi rey No, no, no No mi rey Es mundo Ya sabía que iba a venir Udir Ya Se había tardado El tigre Vale Vale Rengar Vente Ambe Puro Cadenazo Otro guard Ok 15 24 Por ahí Quiero que se deje Venir Ante la torre Centeno No a Descensate Ante la torre En No Tres Hora Tres D Tres 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 ¡No me relleno 3 Ignite! Se está cabreando, se está cabreando, se está cabreando ¡Ay! Se me fue ¡Órale! Vámonos No hay nada que hacer Igual tengo teleport Me van por... ¡Vámonos! 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 ¡Corre! 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 ¿Porque tienen alergia? ¡Ah! ¡Si se lo chifló! Esa es toda mi reina. Ok. Vamos. Vamos a ir a donde sea. Ok. Vamos a ir para acá. Vámonos. Tranquila. Ahí el objetivo. Yo ya había visto al Rengar. Nomás que estaba esperando a ver quién saltara. Si se iba sobre... No me acuerdo quién era. Creo que era... Thresh. Lo vi con poca vida. Y dije, no, tipo se va por él. Pero el tipo no lo alcanzó. Así que... Mejor opté por esperar a Jinx. Ahí está. Quedó calabaciado. No trae ulti. No traes ulti, mi rey. Cayó. Capa solar OP. Ja. 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 No trae ulti. Voy, voy, voy Déjame ver quién está Ah, ok ¡Hombre, mi rey! ¿Te quieres jugarle al vivo? Ah, ahí vas, papá, otra vez Vámonos El deber llama ¿Dónde estás, Rengar? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Ay, ay, ay Es que no veo Ah, la bombota Ah, no le pasó nada Ah, james, da malo Ah, james, da malo Ah, cayó uno de mis mejores guerreros Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Así es tu hermano Vamos 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 Hurra 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 Ok 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 Unos honey Tranquilo Tranquilo Chirro de la vida Tranquila Oh, calmado Aquí esta, que bueno. Igual traigo Teleport. Ya se rindieron, nooo, porque se rinden, bueno no puedo hablar con todos, pero bueno este, espero que les haya gustado, voy a traer mas videos asi de esta, de este tipo, y no es algo asi de guias, nada, es tranquilo, la cosa es tranquila, llevarse, jugar, divertirse, ganar, etc, 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 y pues bueno este, estoy jugando en Norteamérica, no en Latinoamérica, por cuestiones de AI, después les contare como estuvo la situación. Y pues bueno, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios, este es un nuevo canal para mi, osea, yo soy el Draco, siempre yo, espero que se puedan suscribir, igual este video pues va a estar para League of Legends Latinoamérica. Y bueno, espero que les guste, o que les haya gustado, y los espero en el proximo video, chao chao de preguntas, este, si algo se me paso, o algo que no contente, o no se, o que deje mas preguntas que hubiera dedicado respuestas, y bueno, soy Draco me despido y hasta la proxima, chao chao. Chao chao.